Desde hace un buen tiempo que en Ambiente y Medio teníamos ganas de darnos este gusto, tener esta charla con una referente mi franjetaria. Bienvenida, Marcia, a Ambiente y Medio. Gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Buenísimo, me alegro. Vamos a charlar un poquito de política ambiental, la realidad del país y por qué no del negacionismo del señor presidente y cómo crees que eso afecta a la sociedad. Bueno, yo creo que en principio implica un gran retroceso. Se estaban dando discusiones muy interesantes en la agenda pública sobre qué tenemos que hacer con el litio, sobre la tensión que implica desarrollo y ambiente, cuestiones que son bastante complejas y creo que se está avanzando mucho en esas discusiones y ahora volvimos a discutir si existe o no el cambio climático, que es algo que está sumamente saldado a nivel global. La comunidad científica dio su veredicto muy claramente en ese aspecto. No es una cuestión de creencia, hay evidencia empírica que respalda no solamente la existencia del cambio climático, sino específicamente qué consecuencias tiene y creo que lo que por ahí me parece no tan negativo es que desde mi punto de vista la sociedad argentina no niega el cambio climático. Hay estadísticas que muestran que los argentinos creen en su amplia mayoría que el cambio climático es un problema real. El problema me parece que tiene que ver con que se cree que es una cuestión no prioritaria para nuestro país en este momento histórico porque se sigue disociando a los problemas ambientales de otros problemas sociales y económicos. En ese sentido me parece que la discusión que hay que dar es justamente esa. Con respecto a lo que mencionabas, hay una sensación generalizada a la que a veces me sumo y a veces me bajo, que estamos un poco dormidos y como que vemos pasar la pelota y como que mucha reacción social no hay. Y paralelamente, como bien remarcabas recién, está este argumento de que es más prioritario resolver la crisis socioeconómica y lo ambiental queda en un segundo plano. ¿Qué opinas con respecto a todo esto? Yo creo que están pasando muchas cosas al mismo tiempo y eso obviamente confunde y disipa las energías. Me parece que hay reacciones sociales en algunos temas específicos. Lo vimos con la marcha universitaria que sucedió hace poco. Después se puede discutir si eso es suficiente, si es insuficiente, pero me parece que hay algunas cuestiones específicas que tocan sensibilidades que empiezan a generar un espíritu crítico acerca de lo que está pasando. Sí me parece que el hecho de que tengamos una avanzada tan agresiva contra políticas ambientales, pero excediendo lo específicamente ambiental cuando hablamos, que creo que es uno de los grandes temas que nos tiene que preocupar hoy en día, de la avanzada sobre la ciencia y técnica nacional. Tenemos la mejor institución científica de la región y una de las 20 mejores del mundo. Somos un país, uno de los pocos que produce radares geoestacionarios. Bueno, es muy difícil cuando todo eso está pasando, construir una agenda propia, que me parece que es sumamente necesario. Creo que como ambientalismo tenemos que ser capaces de construir una agenda propositiva y que eso es necesario también para frenar esa avanzada. Pero bueno, lógicamente vamos acomodando nuestra agenda en función de intereses que no son los nuestros. Hablando de avanzada, lo que propone este gobierno, nada nuevo dicho sea de paso, es una apertura del mercado total. Quisiera preguntarte cuál crees que debería ser el límite de la lógica de mercado. Bueno, yo creo que un poco el límite siempre le impone la realidad. Por ejemplo, hace poco, con la ley ómnibus, que ahora es la nueva ley de bases, se trató de avanzar sobre la ley de bosques. Uno de los motivos por los que eso no se pudo hacer, además de que se cayó en términos absolutos la ley ómnibus, tuvo que ver con cómo repercutía esta ley en intereses económicos. Porque cada vez son más los países que imponen restricciones comerciales siguiendo criterios ambientales, entre ellos las emisiones y la deforestación. Entonces, una ley que flexibilizaba a ese punto completamente alegoso la ley de bosques también impactaba en nuestras exportaciones. Hay un límite que tiene que ver con que el mundo evidentemente no es anarcocapitalista, no se rige bajo esos parámetros. Y yo creo que, obviamente, creo que lo ambiental tiene que ser un límite, pero también la defensa de los intereses nacionales que se ven puestos en juego cuando se sigue un proyecto de país que en realidad no se rige por otra cosa que por una agenda sobre ideologizada que no tiene que ver nada con nuestros problemas ni lo que le pasa a la Argentina. ¿Cómo surge retrocediendo en el tiempo cofundar Jóvenes por el Clima? Jóvenes por el Clima surge en realidad por la idea de un grupo de amigos que veíamos que a nivel internacional se estaba gestando este movimiento, que no existía una representación en Argentina y que tampoco existía una expresión del ambientalismo en la que nos sintamos representados y que dé discusiones también acerca del desarrollo del país, que tenga un enfoque de derechos humanos. Distintas organizaciones ambientales desde distintos puntos obviamente tocaban estas temáticas, pero no había ninguna expresión que represente eso, así que decidimos crearla. Pero en realidad al principio teníamos la intención solamente de organizar esa primera movilización que tuvo una convocatoria que superó nuestras expectativas y además decidimos ese capital político volcarlo a tratar de impulsar una ley específica, que fue la ley de presupuestos mínimos sobre mitigación y adaptación al cambio climático o la ley de cambio climático. Y bueno, eso salió bien y a partir de ahí fue creciendo exponencialmente y ya tenemos cinco años, contamos con cinco años como organización, pero en realidad surgió espontáneamente con esa idea de organizar un primer hecho político, de que sea lo que es hoy en día. ¿Qué sentís que identifica a la militancia ambiental argentina por encima de las otras? No sé si por encima. Bueno, que las diferencian. Que las diferencian. No, yo creo que justamente lo que buscamos hacer desde un principio es si bien nos insertamos en este movimiento global construir desde un ambientalismo anclado a nuestra realidad nacional que creo que es fundamental también para que sea efectivo porque si extrapolamos los reclamos y las soluciones que se proponen desde el norte global difícilmente eso tenga algún tipo de cabida a nivel social pero sobre todo difícilmente puedan dar una respuesta real a los problemas que enfrentamos como país. En ese sentido creo que lo que diferencia al movimiento, no solamente en Argentina sino en nuestra región del movimiento a nivel global tiene que ver justamente con esas realidades y nuestros reclamos específicos que tienen que ver por un lado con los recursos. Los países que más emitieron históricamente son los que tienen más recursos para hacerle frente a la crisis climática por eso también hay un reclamo de transferencia de recursos de países del norte global a países del sur global que está contenida en tratados internacionales pero no se cumple mucho. Y por otro lado, pensar cómo podemos alinear desarrollo nacional teniendo en cuenta que tenemos como país la necesidad ocuciante de reducir la problemática de la pobreza estructural que tenemos y por otro lado, cómo alineamos eso a medidas más ambiciosas en materia de cambio climático. Tuviste una participación muy destacada durante el verano hablando incluso en el Congreso quisiera preguntarte si te sentiste escuchada y qué repercusiones sentís que tuvo. La intervención nuestra en la Comisión Informativa que hubo varias que resonaron yo creo que sirve sobre todo para visibilizar una problemática que si no se da muy puertas adentro una discusión que se da si no muy puertas adentro que fue en ese caso la ley de bases en ese momento creo que lo que trascendió fue la frase traidores a la patria que parece algo dicho al pasar pero realmente tiene un sustento es algo que está en nuestra Constitución Nacional incluso está en nuestro Código Penal como una categoría tipificada y tiene que ver justamente con eso con la categoría de traidores a la patria con la no defensa de nuestros recursos nacionales y de nuestro suelo que es lo que comprometía efectivamente la ley de bases lo que compromete efectivamente el DNU así que bueno, creo que la repercusión tuvo que ver con eso que evidentemente resonó también con mucha gente que se sentía traicionada por esa representación Bueno, muchas gracias por haberte acercado y a modo de cierre me gustaría preguntarte como mensajito final ¿por qué crees que debería importarnos el cambio climático? Por muchos motivos el primero y principal porque tiene que ver con la posibilidad de imaginar un futuro y no un futuro a largo plazo sino un futuro a mediano plazo digno para la amplia mayoría de la población creo que es un problema transversal que nos afecta ya nos está afectando a todos y a todas lo vemos con el dengue recién estamos matando mosquitos lo vemos también con las olas de frío con las olas de calor con problemas que sobre todo profundizan las desigualdades preexistentes afectan sobre todo a quienes tienen menos recursos para hacerle frente a estas problemáticas pero en definitiva nos afectan a todos y a todas y bueno y tienen que ver sobre todo con no seguir profundizando como decía antes las desigualdades que atraviesan a nuestra patria y que tienen que ver con con techo, con tierra con acceso al alimento todas cuestiones que están sumamente atravesadas por el cambio climático gracias un placer no, ustedes igualmente nosotros como siempre seguimos con más Ambiente y Medio